a presentar y por favor no deje entrar a su hogar a personas extrañas, aunque estas personas a lo mejor lleven uniforme que pudiera parecer de alguna empresa que usted conoce, por favor primero investigue antes de dejarlos entrar y si tiene dudas mejor de fuerita. Fíjese que en un trabajo en conjunto entre la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana se logró la detención de tres sujetos que formaban parte de una banda de ladrones, que se hacían pasar por trabajadores de varias empresas de servicio para ingresar a los domicilios de las víctimas y robar pertenencias de valor. En labores coordinadas entre la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana se logró la detención de una banda de ladrones que fingía ser trabajadores de distintas empresas para introducirse a las viviendas y robar pertenencias de valor. Diversos reportes mediante los grupos de seguridad de WhatsApp alertaron a las autoridades sobre el modus operandi de esta banda, mismo que fue registrado en videos de vigilancia que permitieron identificar la unidad en la que se transportaban. Una vez con las características del vehículo, se montó un operativo de búsqueda la tarde de este viernes y con apoyo del Centro de Control y Comando, se ubicó utilizando las cámaras de seguridad ubicadas en la ciudad. Con el seguimiento del vehículo, agentes en campo le interceptaron sobre la calzada Francisco Madero y le marcaron el alto para realizarles una revisión. Sin embargo, los tres sujetos comenzaron a tornarse violentos, amenazando a los oficiales para evitar ser descubiertos. Cuando los policías revisaban sus pertenencias, encontraron hojas de distintas empresas, así como chalecos con logos de la gasera Naturgi, CFE e incluso empresas de telefonía y televisión por cable. Al verse sorprendidos, los hombres trataron de sobornar a los agentes, sin embargo, estos no accedieron y procedieron a su detención para consignarlos ante el Ministerio Público por el delito de amenazas y cohecho. Los sujetos fueron identificados como Juan Ramón N. de 38 años, Israel N. de 26 y Eleazar Guillermo de 34, los cuales ya cuentan con varias denuncias en su contra, por lo que esperan que se libere una orden de aprehensión para procesarlos por el delito de robo. A los hombres se les acusa de robo a varias residencias de Saltillo, a donde llegaban presentándose como trabajadores de distintas empresas, señalando que contaban con reportes de fallas en el servicio y requerían ingresar a los domicilios a realizar reparaciones. Una vez dentro de la vivienda, los presuntos ladrones revisaban a detalle las pertenencias de valor que se encontraban a la mano y procedían a robarlas sin que los afectados sospecharan algo, pues llegaban uniformados y presentaban papelería e identificaciones de las empresas. En caso de no encontrar objetos que llamaran su atención, los sujetos realizaban reparaciones de fallas que ellos mismos provocaban con la intención de cobrar cantidades estratosféricas por este servicio. Para Telezócalo, Daniel Revilla.